Me encanta comenzar mi día dándome un buen masaje. Incluso los días que no voy al gimnasio, tengo todo lo que necesito en casa para trabajar mi cuerpo. Hoy tengo muchas cosas que hacer y casi no tengo tiempo, pero con VX Power en 10 minutos me alcanza perfectamente. Mi plataforma vibratoria es fácil de guardar y con ella tengo el resultado que necesito. Solo en 10 minutos quemo calorías, celulitis y fortalezco mis glúteos. Ordena el combo VX Power y moldea tu figura. Además, te regalamos un set de 5 bandas de resistencia. Haz clic. Euroconfort es una compañía con más de 20 años de experiencia en productos de descanso y bienestar 100% europeos. Ofrecemos colchones, almohadas y bases ajustables a los mejores precios. Nuestros colchones son de alta gama con certificados de calidad. Envasados al vacío, antialérgicos, antiácaros y antibacterias. Además, protegen, previenen y alivian dolores y malformaciones en la espalda. Confía en Euroconfort para lograr el sueño más revitalizante cada noche. Y ya estamos de regreso, familia. Aquí estoy con Sadier, Sadier. Hoy estoy más grande que tú. Sí, algo más grande, algo mucho más grande. Un poquito más grande, pero la otra vez estaba más bajita. Pero debe ser por algo que tú tienes allá abajo escondido. Familia, Sadier está preparándonos un trago especial. Un trago que tiene de más papaya. ¿De 40 libras o de cuánto? De más, vamos a ponerle más, vamos a ponerle más libras a eso. ¿Más libras y por qué razón? Grandota. Para que sea más dulce. Más jugosa, más jugosa. Me preocupa Sadier. Me preocupa Sadier. Sadier, cuéntame un poquito de los ingredientes de este trago. Hoy estamos mezclando un poco de boca, de su elección, por supuesto. El que más tengan rapidito de la casa para que se lo puedan hacer rápido. Estamos usando licor de banana, de plátano. Estamos usando jugo de papaya. Estamos usando un poquitico de limón. Por acá lo tenemos. Y estamos usando Simple Syrup, que básicamente es un caramelo bien líquido, como si fuera agua. Y esto induce un poco el trago en caso de que no le guste tan amargo. Mira, a mí en lo particular me encantan los dulces, los tragos, perdón, bien dulces. A ustedes, chicas, les gustan los tragos dulces. Me encantan los tragos dulces, así que yo creo que este trago a mí me va a encantar. De vez en cuando te tienes que dar una cuertecita por mi casa para que me prepares uno de estos tragos dulces. Entonces, pero te voy a decir algo. Mira, aquí un secretito entre nosotros. Después que usted se tome ese trago dulce, yo con uno ya. Bueno, Daniela sabe. Porque Daniela y yo participamos recientemente en un evento y ella sabe que con uno ya yo no podía con mi vida. Si usted es de los que, como yo, solo aguanta un trago, usted necesita tener los mejores colchones de la industria. Y los mejores colchones de la industria familia son los colchones de Euro Comfort, que son 100% europeos, antiácaros, antialérgicos y antibacterianos. ¿Cómo te gustan a ti los colchones? Me gustan así, como Euro Comfort. Bien riquito, antibacterial y que descanse el cuerpo. Pero mira, a mí me gusta duro y frío porque subo por la noche. ¿A ti cómo te gusta? A mí me gusta suavecito y caliente. Ah, para que rebote. Ay, no eras vos. Familia, nos vamos a comerciales y regresamos. Y bienestar 100% europeos. Ofrecemos colchones, almohadas y bases ajustables a los mejores precios. Nuestros colchones son de alta gama con certificados de calidad. Embasados al vacío, antialérgicos, antiácaros y antibacterias. Además, protegen, previenen y alivian dolores y malformaciones en la espalda. Confía en Euro Comfort para lograr el sueño más revitalizante cada noche. Ay, ya estoy de regreso. Ustedes vieron cómo es mi vida. Ustedes dicen que es que yo soy intensa, que yo hablo muy alto. Yo creo que vas a tener que buscarte unos patines. Sí, es intensa. ¿Vieron cómo trajo el novio hoy al estudio? Ya, ya. Ya él es un integrante más. Ya él es parte de la familia. Pero mira, nena, tú y la diosa van a tener que firmar también ese papelito donde no se puede decir quién es mi novio. Sí, Giselle, por favor, búscame el papel. Está grande, está grande. Me impresionaste. Y sácame ahí lo que no podemos sacarlo. Mira, te voy a decir una cosa. Yo no te traje un Richard Miller ni nada de eso, pero te trajo un regalo. Ay, mi madre. Pensé, yo dije, ay, mi amiga, que tanto cariño le tengo. Que una vez me afectaste hablándome de tus cosas. Yo me enteré de esta muchacha y no tenía ni un juguete. Y yo dije, no puede ser. Tú no ocupaste. Me preocupé. Me fui contigo en el pensamiento. Entonces, hoy te traje una cosa especial para ti, mi amor. Ay, mi madre. Qué estreno. Lo hablamos el martes. Ay, Dios. Mira para qué. Mira para qué. Y lo compacto que viene. Nadie se imagina lo que hay adentro. Y lo que pesa. Porque esta cosa pesa. Y hay un videíto de cómo amar eso. Eso está todo ahí adentro. Tú, mírala, a este muchacho que está fuerte, que te lo arma y te lo... Eh, muchachos. ¿Tú crees que tú puedas...? Pero, pero, ¿qué cosa es familia? A ver, no lo podemos enseñar. No lo podemos enseñar, pero esto es como algo para un... Podemos decir como un parque de diversión. Sí, más o menos. Sí. Nada más falta la canal. No, la canal viene con el impulso. Tú tiras para atrás. Ya. Y para adelante la canal. Ay, nena, me encanta. Me encanta, me encanta. Y tiene varias posiciones, me imagino. Y tiene varias formas de engancharlo también. Esto es como un Disneyland para adultos. ¿Qué quieres que haga, Gabriel? No lo puedo mirar. Un poquito. Ok, es así. Bueno, en sí está vestida. La modelo está vestida. Sí, claro. No es que no esté vestida. ¿Para qué lado? Ok. Ahí se ve algo. Bueno, señores, aquí lo ven, ¿ok? Imagínense qué cosa es. Viene siendo como un atrapador de sueño. Lo que se cueca detrás de la puerta, pero gigante. Yo tengo una imaginación muy grande. Y yo veo el juguete. Y yo me imagino las piernas largas de ella en el juguete. Y yo digo, guau. Bueno, ya que estamos entrando en estos temas. Esto es mío. Debido a que Nena estuvo acompañada también en Marte. Hubo mucho comentario, muchas preguntas de las personas que estaban viendo el programa. Que les encantó la intervención de Nena, el conocimiento que tiene. Entonces, alguna de las preguntas que nos estuvieron dejando. Quería ver si las pudiéramos debatir contigo, Nena, hoy. Y la más frecuente de todas fue el orgasmo femenino. Hablamos de eso. Exacto. Pues sí, pero yo creo que acá específicamente, aquí hay dos tipos de orgasmo. O sea, está el orgasmo que se logra. Bueno, lo común que se estuvo viendo, ¿no? El orgasmo que se logra estimulándose por fuera y el de adentro. ¿Existen más? Sí, claro. Existen diferentes formas de estimularnos. Es un tema que a mí me apasiona mucho porque, increíblemente, muchas mujeres que me escriben ya han pasado de los treinta y tantos años y nunca han tenido un orgasmo. Y uno piensa que no. Uno dice, no, no puede ser. Y muchas otras que conozco en el camino de frente y veo que están casadas y tal, y los esposos no lo saben, empezando por ahí, y no se exploran. Entonces, el clítoris, o sea, el clítoris, que es nuestro órgano que es para estimular, es el único órgano que es para dar placer. No cumple ninguna función. Entonces, es muy abandonado. Bueno, la primera vez que se ilustró un clítoris fue en el 2004, el primer dibujo que hubo para hablar sobre él. Y es el único órgano en el cuerpo humano que no envejece. No importa, estamos hablando del clítoris, no la apariencia física de afuera de nuestra vulva. No, 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 nada de esto. Sino el clítoris como tal. Y no lo han estudiado suficiente. Entonces, las mujeres no se tocan. Hay orgasmos que son mediante la penetración. Hay otros que son de la fotorotación, que es el más común, que es cuando la mujer controla sus movimientos, ya sea arriba del hombre, reposa sobre el pelvis del hombre, y en este movimiento, pues, tiene sus orgasmos. También hay orgasmos que son bien difíciles, pero son orgasmos, al fin, a través de la estimulación de los pezones. Por eso hay muchos juguetes que están destinados para estimular los pezones. ¿Dónde tengo pezón para eso? Ay, Fabián, con el asunto serio. Hazme el favor. Es la verdad, es la verdad, es la verdad. Entonces, para mí está eliminado. También hay un orgasmo que se alcanza a través de la penetración por atrás, por la puerta de atrás, que es completamente diferente. Hay muchas formas de llegar al orgasmo. Lo más importante es conocerse. Lo que habíamos hablado antes, que no se tocan, no se conocen. Y tú le preguntas a una mujer, a ver, mi amor, ¿cómo tú llegas al orgasmo? Ay, yo no sé. Me da cosquillas, pero no sé. Piensa a ver en qué posición, en qué forma. Cuando tienen orgasmo, se libera del cuerpo muchas edorfinas. Son cosas que liberamos del organismo que te da sueño, te relaja, ayuda incluso para el dolor. Cuando la mujer les dice, me voy a la cabeza, ustedes tienen que decirle, mi amor, tú estás falta de un orgasmo. Y ahí aprovechan. No se dejen engañar con esto que me voy a la cabeza. A ver, es un tema que me apasiona porque no se hace énfasis en que es importante tener orgasmos. No es tener relaciones, a ver, no todo el tiempo que tenemos nosotras mujeres relaciones sexuales con el hombre, tenemos orgasmos. Eso también es un mito que todo el tiempo, no yo soy todo el tiempo, bueno, maravilloso la que puede todo el tiempo, pero generalmente no. No se llega todo el tiempo. No pasa todo el tiempo. Y en el caso de las mujeres que son multiorgásmicas. Ay, eso es una bendición de Dios. Yo no lo soy, pero me lo imagino y digo, guau, qué envidia me da. ¿Tú crees que se logre por los diferentes tipos de orgasmos, o sea, por estimulación en las diferentes zonas, o que la estimulación en una única zona puede provocar diferentes? Es una única zona puede provocarlo. Igual las mujeres multiorgásmicas, ya te lo explican. El primero es bien intenso y después poco a poco va como mermando la sensación. Había alguien que yo estuve viendo en una entrevista como 20 orgasmos, de esto de una muchacha multiorgásmica. Yo dije, Dios mío, yo no me lo puedo imaginar, porque yo soy de esas que uno, bueno, y chao, y lo más que me quiero quitar y todo, y le digo a mi pobre tesoro, le digo, tesoro, dale, que te vas a quedar en esas, porque yo sí, de donde esté me quito. Pero es mi forma, es mi forma de cuando ya yo culmino y llego a mi clímax como tal, se acabó. Se ha dado la, o sea, se puede dar la situación donde una mujer tenga orgasmos en diferentes puntos al mismo tiempo. Eso es una cosa ya de cuestiones de estudio, eso nadie ve, como puede decir, oh, lo estoy teniendo a través del punto A o el punto B. No, lo que me refiero es que a lo mejor te puede entrar por dos diferentes puntos. Tú puedes sentir la cosquillita por afuera y por adentro al mismo tiempo. Yo lo había explicado una vez, las mujeres que están más propensas a tener orgasmos por la penetración, vamos a concentrar en la penetración, ya sea en cualquier posición que tengan.